Yo no quiero bien saber de su novio Que solo está pa' mi, eso es obvio Dice que no es bien, que solo es otro Que ya no le pago bien y le tiene odio Ya no quiere saber de su novio Que solo está pa' mi, eso es obvio Dice que no es bien, que solo es otro Que ya no le pago bien y le tiene odio Purchase your tracks today Am I on the track? Ya no quiere saber de su novio Que solo está pa' mi, eso es obvio Dice que no es bien, que solo es otro Que ya no le pago bien y le tiene odio Ya no quiere saber de su novio Que solo está pa' mi, eso es obvio Dice que no es bien, que solo es otro Que ya no le pago bien y le tiene odio Am I on the track, boys? Am I on the track, boys? Purchase your tracks today ¡Suscríbete al canal!